No entendemos como debiéramos el gran conflicto que está teniendo lugar entre los agentes invisibles. El conflicto entre los ángeles leales y los desleales. Los ángeles buenos y malos luchan por la posesión de todo hombre. No es este un conflicto imaginario. No es una batalla ficticia aquella en la cual estamos empeñados. Hemos de hacer frente a los más poderosos adversarios y nos toca a nosotros determinar cuál ha de vencer. Acompáñenos en este programa donde conoceremos desde los orígenes hasta la erradicación final del mal y el pecado en el universo. En este capítulo le daremos un vistazo panorámico al gran conflicto y el plan divino para resolverlo. Hola, bienvenidos al gran conflicto entre el bien y el mal. Nos da gusto tenerlos con nosotros. Soy el servidor Armando Juárez, catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Y me acompaña aquí el doctor, como siempre, Carlos Mora, también compañero en la Escuela de Teología y especialista en Antiguo Testamento. Antes de iniciar, doctor, nos quisieras dirigir, por favor. Claro que sí. Invitamos a todos nuestros amigos, amigas que se unan con nosotros en esta oración. Querido Dios, en este momento vamos a tocar un tema, podríamos decir difícil, pero a la vez apasionante y lleno de esperanza. Pedimos que guíes esta conversación, el estudio de tu palabra, y también a nuestros amigos, dondequiera que estén en este momento, viendo, escuchando este programa, que también tu gracia y tu amor los alcance. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, doctor. Hemos estado a lo largo de todos estos temas hablando acerca de Dios, de su carácter, de su ley, de su conocimiento, de la predestinación. Fue el último tema. Y ahora estamos, vamos a entrar en un tema un tanto escabroso, porque la manera como Pablo lo presenta, para muchos resulta muy difícil de entender. Y pues vamos a tratar de hacer lo posible. Invitamos a nuestros amigos que nos acompañen abriendo sus Biblias o sus dispositivos para que vayan viendo. Vamos a empezar a estudiar. Iniciamos con el capítulo 2 y especialmente el 3 de Romanos. Después nos vamos a ir al capítulo 9, 10 y 11, porque tienen una hilación en el pensamiento, todo centrado en un tema, la elección divina. Ya hablamos de que Dios predestinó a todos para salvación, pero también escogió o predestinó a personas y a un pueblo para que cumplieran su propósito. Así es. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué lo escogió? Porque ahí en Génesis dice que él sabía que Abraham haría que su descendencia anduviera en sus leyes, estatutos y mandamientos. Por eso lo escogió. Pero pues como que después la cosa cambió. El pueblo israelí no cumplió con el objetivo ni con el propósito divino. Ya vimos precisamente en la lección anterior, en el capítulo anterior, de que el pueblo israelí tristemente rechazó. Y algunos insisten en que la elección de Dios ahí es permanente. Y aunque ellos rechacen o hayan rechazado, la elección permanece. Esa es la gran discusión de algunos y lo que muchos argumentan diciendo Israel sigue siendo un pueblo selecto escogido por Dios. Bueno, ahí es donde vamos precisamente a tratar de explicar en qué consiste que es el Israel literal o Dios tiene a un grupo escogido que sale de Israel. y como vamos a ver más adelante, abarca a más personas que solamente a los descendientes de Jacob. Así es. Y eso lo vamos a ver en el libro de Romanos. Y Romanos es un libro hermoso porque habla del plan de salvación, pero también con temas, como mencionaste al principio, escabrosos. Así es. Bueno, es interesante, Pablo. Bueno, su tema central es la justicia de Dios y la salvación por la fe, ¿verdad? Pero para establecer ese fundamento presenta el primer capítulo la tremenda degradación moral en todos los aspectos de toda la, vamos a decirlo, es que es universal, abarca a todos. Y para que nadie se sienta mejor que nadie en el capítulo 2, entonces Pablo le recuerda a los judíos, pero ustedes también son pecadores como los demás y hemos todos fallado. Ahí está ahí donde Pablo pone equiparnos, equipar a todos en un mismo plano. Exactamente. Sin embargo, me llama la atención que hay una sección del capítulo 2 que dedica a hablar de personas que no son judíos, que viven de acuerdo a la ley de sus conciencias y que esos, ante Dios, están en mejores condiciones que los judíos que son el pueblo escogido de Dios. Y quisiera ver el contraste que Pablo hace. Dice, bueno, el judío fue llamado, hizo un pacto con Dios, le dio una ley, le dio también un pacto que es la circuncisión para identificarlos como su pueblo escogido. Pero después llama la atención de que hay personas que aunque están circuncidadas y que se dicen judíos y que tienen el pacto, pues no viven como Dios espera. Y que otros que no son circuncidados, que no son judíos, viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Me gustaría que leyéramos ahí Romanos 2, del 25 al 27, para que viéramos cómo Pablo empieza a distinguir que no es la descendencia consanguínea, sino más bien ese espíritu de obediencia, de actitud, lo que vale. Dice, vamos a leer Romanos 2, 25 al 27, dice, porque la circuncisión, que es el símbolo del pueblo escogido, en verdad, dice, porque si la circuncisión aprovecha, en verdad, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no sería considerada como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea que aquí vemos que Dios no está mirando, y más adelante dice, Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Él busca gente que esté dispuesta, que responda a su llamado, y no importa si eres circuncidado o no. Sí, yo creo que Pablo aquí lo que está haciendo es tratando de mostrarle a sus lectores, que era la ciudad de Roma, muy probablemente muchos judíos ahí en esa congregación, que para el aspecto de la salvación no entra en el aspecto étnico. O sea, al final, gente sin ser circuncidada tenía la misma oportunidad de alcanzar salvación, de caminar con Dios como cualquier otro circunciso. Y más bien, el que era circuncidado, si no la guardaba, era peor con incircunciso. Mira, dice aquí Romano 2.28, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Así que, pues, vamos a ver cómo Pablo enfrenta este problema de, ¿y qué pasó con Israel? ¿Por qué rechazaron? ¿Y cómo Dios va a resolver ese problema? Bueno, para el siguiente vamos a seguir estudiando este interesante tema. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está vuestro certificado de seguro de vida. Esta no es una póliza de seguro cuyo valor algún otro puede recibir después de vuestra muerte. Es una póliza que te asegura a ti una vida que se mide con la vida de Dios, vida eterna. Bueno, doctor, realmente va a ser muy difícil poder cubrir en 30 minutos tanto material que el apóstol escribe. Sobre todo en Romanos 9 al 11, que es una de las partes más difíciles de la Carta a los Romanos. Exactamente. Y yo invito a los que nos están mirando que busquen en su Biblia, que lean, que le pongan más interés para descubrir. Nosotros vamos a compartir los elementos que encontramos, porque leer todo esto nos va a llevar todo el tiempo. Yo encontré algunas cosas, doctor, que es interesante. ¿Por qué Dios escoge a los que creen? No busca, dice, Dios no hace despeño de personas, pero busca a los que creen, no a los que rechaza. Bueno, Dios siempre ha trabajado con los que quieren trabajar con él. Y ahí volvamos a mencionar lo que se mencionó la vez pasada acerca del libre albedrío. Entonces, aquellos que escogen servir son los con los cuales Dios va a trabajar porque son material dispuesto para trabajar con el Señor. Sí. Por ejemplo, vamos a tomar. Pablo lo contesta de la siguiente manera. Dice, mira, no todos los descendientes de Abraham son elegidos. Por ejemplo, el caso de Abraham tuvo a Isaac y tuvo a Ismael. Y dice, es a través de Isaac el de la promesa. El otro no es el de la promesa. Entonces, Dios al que escoge es al de la promesa. Sí, el texto dice, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, son todos hijos suyos. Es finalmente aquellos que aceptan el evangelio, aquellos que han sido transformados, los que llegan a ser lo que decían Romanos 2, 28, 29, que los judíos son aquellos que son los circuncidados del corazón. Ahora, el otro punto que presenta Pablo es, bueno, también no son los que hacen, sino los que Dios elige. Por ejemplo, el caso de Rebeca, que tiene a mellizos, rebelos, mejor digo, como sería, bueno, dos hijos allí. Entonces, dice, el mayor servirá al menor. Bueno, pero si todavía no han nacido ni nada, ¿y cómo es que ya Dios está diciendo, este va a ser el que voy a escoger y el otro no? Precisamente, es en el reconocimiento divino que Dios decide que va a escoger a Jacob, no a Esaú. ¿Verdad? Ahora, él presenta el caso de Moisés. Moisés, el caso de Moisés dice, Moisés dice, le dijo a Moisés, yo voy a tener misericordia de quien tenga misericordia. En el pueblo egipto, allí Dios sacó a su pueblo, ¿verdad? Por ser escogido. Y junto con eso salió una gran multitud. Y los otros, las plagas les cayeron y todo. ¿Por qué? No era porque eran mejores ni nada, sino simplemente Dios, como tenía a su pueblo, dice, a él decidí tener misericordia, a los demás no. El cuarto, este, así como Dios escoge, también que reprueba. Que en el caso de Faraón, que ya lo vimos, ¿verdad? Que él decidió rechazar y finalmente, pues, no, no, este, no hubo, se endureció y no hubo manera de sacarlo de allí. Entonces, sin embargo, ahí también Dios, Pablo aprovecha, dice que Dios toma al Faraón y lo usa como un instrumento para cumplir sus propósitos. Así es, y es una verdad que se refleja muchas veces en el Antiguo Testamento. Cómo Dios usa a gente en sus pecados, naciones que no tienen conocimiento de Dios, como el caso de Asiria. Y dice, Asiria es la vara de mi castigo, es la vara de mi furor, porque Dios usaría ese poder para castigar a su pueblo. Usaría sus pecados de manera sabia para guiar al pueblo de Dios. Ahora, Dios utiliza a veces a esos réprobos, como es Asiria, Babilonia, u otros que invadían, por ejemplo, la época de los jueces, tantos, los amonitas y todo. Pero la liberación que Dios traía era tan grandiosa que entonces Dios usa a esos para mostrar las glorias y el poder de Dios en favor de su pueblo, ¿verdad? Pero sobre todo, el argumento más importante que Pablo tiene es que muchos fueron los que salieron de Egipto, pero ¿cuántos entraron a Canaán? Solo dos de ese grupo. Solo dos. Es interesante. Es el remanente el que realmente cumple con los propósitos. Y Pablo toma esa idea del remanente en Romanos 9 para introducir a la iglesia como el remanente, la continuación del pueblo de Dios. En otras palabras, el pueblo israelí, vamos a decir literal, rechaza a Jesús, pero es un grupo de creyentes. Fueron como tres mil cuando se convirtieron con Pablo en el Pentecostés y después muchos más. Ese es el remanente que sale y forma ahora el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, Dios no está mirando al individuo si es circuncidado o no. Está mirando si ha aceptado y está dispuesto a seguir su voluntad, ¿verdad? Así es que Dios escoge a los que creen, pero rechaza a los que no obran, ¿verdad? No quieren actuar. Ahí está lo que venimos hablando acerca de la elección de Dios. Dios elige a todos, la invitación es para todos, pero es una invitación para servirle, pero aquellos que creen son los que entran a ser parte de su equipo. Bueno, entonces la pregunta aquí, ¿por qué fue rechazada a Israel entonces? Una pregunta importante. Sí. Pablo considera y da varias razones. Primero, porque ignoraron la justicia de Dios y establecieron la suya propia. En otras palabras, el Dios le dijo, este es el camino, y ellos anduvieron por sus propios caminos, ¿no? Y el plan era que la ley que les dio los condujera a Cristo, porque el fin de la ley, el telos, que es llevar a Cristo. No es que algunos lo interpretan mal, que cuando Cristo vino se acabó la ley. No, la ley tenía un propósito, llevar a Cristo, a que conocieran a Cristo, ¿verdad? Entonces, otra dice, bueno, es que Dios es rico para con todos los que le invocan. En otras palabras, si yo no soy cristiano, pero de todo corazón invoco a Dios, me acepta. Y si yo me llamo cristiano, pero no vivo como cristiano, pues Dios me rechaza, aunque me llame cristiano. Ese es el punto, ¿verdad? El punto es de que no todos obedecieron el Evangelio. Desgraciadamente, la mayoría lo rechazó, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, Pablo pregunta, bueno, ¿y qué no oyeron? ¡Claro que oyeron! Los profetas, los apóstoles, Cristo mismo les estuvo predicando. No, entonces Israel fue rechazado, fue desobediente y rebelde, nos habla ahí. Dios no rechazó a Israel. Israel rechazó a Dios. Pero Dios, a los que son todavía sinceros y judíos, los llama. Y entonces, Dios no rechazó a Israel en su totalidad. Rechazó a aquellos que lo rechazaron. Por eso es que salieron de ahí muchos judíos. La iglesia cristiana, fundamentalmente, el inicio era puros judíos. Como dice Efesios 2.13, que luego acercó a los gentiles, y de los dos pueblos hizo uno derribando el muro de separación. O sea, que Dios usó a Israel. Era como, por decirlo así, el tronco, y luego él puso la rama a los gentiles, y ahora llegaban a ser una sola planta. Dios, esa fue la forma en que Dios usó. Es precisamente de ese aspecto vamos a hablar en la siguiente sección, porque vamos a hablar precisamente cómo es que los gentiles llegan a formar parte del pueblo de Dios elegido, si no son descendientes de Abraham, ¿verdad? Así es que, pues, este asunto se pone importante, interesante, y vamos a continuar en la siguiente sección. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el dominio de Cristo. No hacen caso de sus instrucciones, ni cumplen con su obra. De aquí que están bajo el dominio del enemigo. No están haciendo un bien positivo, por lo tanto, están realizando un daño incalculable, debido a que su influencia no es un sabor de vida para vida, es un sabor de muerte para muerte. Estamos aquí con el doctor comentando sobre la elección de Israel. Y una de las preguntas que está, y precisamente el apóstol San Pablo está tratando de tratar, de resolver o de explicar este asunto, es, ¿por qué fue Israel rechazado? O mejor dicho, ¿por qué Israel rechazó a Dios? Y ahora, la pregunta importante es, ¿qué plan tiene Dios para volver a traer a Israel? Bueno, es interesante que Pablo presenta cómo, en su libertad, muchos judíos en aquella época tomaron una decisión incorrecta, pero cómo Dios lo usó. El endurecimiento de ellos lo usó para traer conversión a los gentiles. Abrir la puerta para que los gentiles entran. Y de una vez también muchos de ellos escucharan la palabra de Dios. Exacto. Ahora, el punto aquí, Pablo señala, allí en Romanos, y voy a pedir que nos pongan la pantalla, dice, ¿qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos ahora. Ahí habla de Israel elegidos, y los que no alcanzaron. Está hablando que de pueblo Israel, un grupo como que son los elegidos, y ellos creyeron, me imagino que son los que salieron con la iglesia cristiana, y los otros no lo alcanzaron, ¿verdad? Y se endurecieron. Pero aparentemente este endurecimiento es temporal. Dios tiene un plan para ellos, y para ello precisamente hace una pregunta ahí en el versículo 11, del capítulo 11, ¿acaso tropezaron para que cayesen? Dice aquí el apóstol, ¿verdad? Y él contesta de una forma muy interesante, utiliza la famosa expresión, megenoito. Sí, jamás. Jamás, ¿verdad? Más bien, con la transgresión de ellos, ha venido la salvación a los gentiles, para que aquellos sean provocados a celos. Como que Dios utiliza ahora, ok, dice, ustedes no me quieren, miren, la oportunidad es para los gentiles, vengan. Y al traerlos aquí, pues, que se sientan celosos, de que Dios también tiene ahora otro pueblo, aparte de ellos, que lo están rechazando. Y lo que hemos venido recalcando en el estudio, Dios, en este caso específico, el fracaso de muchos judíos, fue la puerta para salvación. Entonces, ¿cómo fue el error de ellos, la mala decisión de ellos, para traer al pueblo de Dios, y ahora a los gentiles, y ahora los gentiles también pueden ser usados, hasta como una motivación para que ellos regresen? Exacto, mira lo que dice ahí en el versículo 12, si su transgresión es la riqueza del mundo, y su fracaso son la riqueza de los gentiles, cuanto más será la plena restauración de ellos. O sea que Dios está, como dicen, abrió la puerta para los gentiles, porque espera que en algún momento, el pueblo israelí recapacite, reaccione, y entonces sí los pueda a todos juntar, como dijo el Señor Jesús, dice, te darán un solo rebaño, y un solo pastor. Así es, pero insistimos, no es que son dos pueblos, no, de los dos pueblos, de nosotros los gentiles, y de los judíos, hizo uno solo. Así es, precisamente es uno de los misterios, que Pablo nos habló, en los capítulos anteriores. Ahora, como ya se mencionó, el mismo apóstol dice, bueno, el rechazo de ellos, Dios trajo la oportunidad para que los gentiles fueran recibidos, abierta la oportunidad para salvación. Y dice ahí en el versículo 15, de 11, porque si la exclusión de ellos resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino vida entre los muertos? Si la primicia es santa, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea que, Dios, en su sabiduría, y como vamos a ver al final, es maravilloso que Dios aproveche el fracaso de una persona, o de un pueblo para traer bendición a otros, y esa bendición a otros alcanza y finalmente a los dos, que forma uno, lo salva, ¿verdad? Ahora, eso los gentiles decirán, pues a mí me, a mí me escogieron y ahora tú eres un rechazado. Rechazado, sí, una actitud. ¿Qué peligro hay en eso? Bueno, primero la actitud de orgullo, en este caso orgullo espiritual, y segundo el peligro de desechar a quienes necesitan el evangelio, y los judíos, tanto como los gentiles, todos necesitamos el evangelio. Pablo utiliza un simbolismo de la parra, de la uva, dice que unas ramas fueron desgajadas, ¿verdad? Como cuando el horticultor quita una rama, y entonces pone una rama silvestre, y la injerta, ¿verdad? para producir otro tipo de frutos, entonces Dios está haciendo exactamente lo mismo, el tronco es el mismo, las ramas son Israel, las quitó porque fueron rechazadas, no produjeron fruto, ahora puso a los otros, pero después le advierte a los gentiles, y le dice qué cosa, ahí en el versículo 20, pero tú por tu fe estás firme, no te ensorbezcas, si no temas, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. o sea, que ten cuidado, no te pongas, porque por problema de ellos, el orgullo de ellos, rechazaron a Jesús, diciendo, te vaya a pasar a ti también lo mismo, ¿verdad? Así que Dios aprovecha esto como una oportunidad para los judíos, ¿verdad? Y precisamente siguiendo esa línea de pensamiento de Pablo, con el símbolo de la vid, dice, considera pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, o sea que ten cuidado, porque si aquellos fueron rechazados siendo elegidos, tú que no eres elegido, pues también te puedes. Y ahí, pastor, vemos de nuevo el mismo tema que se repite a través de toda la Biblia, hablamos en el estudio anterior, y es que Dios ofrece la libertad de escoger, ellos están ahora en la gracia, pero ten cuidado que tú también puedes salir de esa bondad y perderla, ¿por qué? Por las decisiones que ellos tomen. Ahora, el propósito de Dios al hacer esto es para que dice, para que todo Israel sea salvo, ¿por qué? Para Dios, el Israel espiritual no es solamente el Israel que viene de la descendencia de Abraham, sino el Israel de todos los hijos de la fe, porque dijo Dios, le dijo en Jesús, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Ese es el Israel espiritual, ¿verdad? Que Dios quiere salvarnos. Sin embargo, hay que recordar, que cuando Dios llamó a Abraham y al pueblo de Israel, él dice algo que es muy interesante. ¿Qué dice el versículo 27 y hasta el 29? Ahí dice el apóstol Pablo, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y nota que se enfatiza que él va a quitar los pecados. No es con pecados, es sin pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea que Dios de todas maneras va a cumplir su propósito, obviamente, para los que creen, porque la única forma de entrar por la puerta de la salvación es creyendo. Dice el texto de los, cuando quite sus pecados, aquellos que confiesan, Dios se los va a quitar los pecados, no todos, sino los que confiesan. Exactamente. Dice, de igual manera ustedes en otro tiempo eran desobedientes, dice en el versículo 30, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así mismo ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia con lo sucedido a ustedes, también a ellos les sea concedida misericordia. Dice, porque Dios se encerró a todos, va a dejar de su desobediencia para tener misericordia de todos. En otras palabras, aquí se confirma todo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Procedan de repente, que se salven. Y esa es la maravilla. Y por eso el apóstol San Pablo termina ese capítulo en una majestuosidad de pensamiento que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, seguimos estudiando porque esto está cada día más bueno. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.